Amor Perdóname Que si me veo hace frío Quisiera con ojo Yo te prometo Darte el sol Pero haré que no te quemes Con aguita y bronceador Ay, ay, ay Ya ves El que manda Aquí es el amor Hola que tal amigos Les habla Víctor Muñoz Y yo también estoy en VivaCity.pe No pares